Hola que tal a todos cofis y bienvenidos una vez más a Chander Simulator Vamos a probar la nueva actualización que le hicieron este 31 de marzo Generalmente yo no empiezo en esta pantalla de Login Generalmente yo siempre empiezo en la escuela Pero bueno, le agregaron un nuevo diseño al uniforme Ay mira que chulo, vamos a poder crear a nuestro Senpai de los sueños Se me había olvidado esta parte, bueno siempre lo hago pero Ay Dios mío, mira nada más, cuánta sensualidad de Senpai Yo creo que este peinadito le va a quedar bien Que sea güerito, güerito, morenazo y güerito Así es como, no hay pelo güero, es en serio Bueno un verde de soro y unos ojitos así Y bueno, para que quiero ojos Se puede estar con esos lentes, muy bien Y le han agregado lo que es este nuevo uniforme Vamos a dejárselos puestos, ok Sí, así me gusta, perfecto Ok, y el cuarto sigue tan igual Ok, ya estamos aquí en la escuela, perfecto Y le han agregado un nuevo peinadito Que es el que les había comentado Que era el diseño original que se tenía planteado para Yandere Entonces así la veríamos generalmente Pero bueno, ya saben cuál es el diseño Oh, una maestra nueva Hola maestra, ¿cómo está usted? ¿Se deja tomar foto? Ah, sí se deja tomar foto, muy bien Y nos mira con cara de... Buenos amigos, muy bien La maestra, ¿cómo se llama? Kyoshi Taisho Taisho, como comandante o algo así, ¿no? Es la maestra de gimnasio Muy bien No está enamorada de nadie O sea que no es una rival Maestra, ¿por qué me está observando? Bueno, muy bien ¡Senpai! Oh, miren mi sen... Oh, Dios, ese senpai que me hice Dios Bueno, vamos a ver ¿Qué otras cositas nuevas les han añadido? Ok, ahora se ve un cubito arriba Que es el indicativo de que le podemos hablar O que podemos interactuar con ciertos objetos Cuando nos acercamos Eso está muy bien Ya nos dice ¿Qué podemos y qué no podemos usar? Creo que lo que más destaca en esta actualización Son este cuadrito que está aquí Creo que es lo que más destaca Vamos a ver ¡Uh! ¿Dónde estoy? Muy bien A ver, vamos a ver Vamos a ver si matamos algo ¿Es en serio? ¿Ya puedo correr en cunclillas? Oh, muy bien Ya, levántate He dicho Levántate Muy bien Entonces, si yo mato a alguien y me voy a los matorrales Posiblemente no me vean Vamos a ver si es cierto Me voy a tener que teletransportar rápidamente ¡Ah! ¡No, no, no, no! Espérate ¡Ah, mierda! ¡Ah! Y me quedo pelona De peor tantito O sea, no conforme con que me hayan atrapado Me dejan pelón Entonces fue así como que me quedé calo Intento número dos, Coffees Vamos a ver Cómo resulta esto Tengo que teletransportarme Creo que al seis Para alcanzar a correr y esconderme en los matorrales Muy bien Vamos a ver Pasen, alumnos ¡Ay! No, no me estaban viendo Ok Por aquí entra uno de Ok, ahí ¡Huyá! ¡Z, nueve! ¡Vámonos! Muy bien ¡Ah! Y él al seis ¡Qué tonto! Me voy a quedar un rato aquí En lo que el tipo llega a la azotea Ok, vamos a ver Vamos a quedarnos aquí A ver por dónde sale A ver por dónde sale ¡Ahí viene! ¡Z, seis! ¡Vamos! Muy bien hecho ¡Wow! Que corre rápido el tipo, eh Llegó muy rápido Más rápido de lo que yo me esperaba Más rápido antes de que... No, me equivoqué No, sí, sí, sí Bien, por aquí, por aquí Vámonos, vámonos, vámonos ¡No, no! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Híjole! Es bien, bien fugas ¡Oh, oh, oh! Aquí no me puedo alcanzar De este lado no me puedo alcanzar Pero no me está dejando ir al matorral ¿Es en serio, tipo? ¿Es en serio? Déjame ir ¡Ah! Muy bien Ahí se buguea Muy bien Puedo, puedo llegar al matorral Puedo llegar Quédate bugueado ahí Quédate ahí ¡No, no, 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 no! Tengo que llegar Tengo que llegar No puedes pasar por acá ¡No, no puedes! Y no me va a dejar ¡No me va a dejar! ¡No me va a dejar! ¡Oh! ¡Déjame! ¡Déjame! Tengo que entrar antes De que él ¡No, no, no! ¡No! ¡Coño! ¡Coño! ¡Ah! Tú giras Yo también giro Vamos a girar los dos ¡Uh! ¡Qué divertido! ¡Nos estamos divirtiendo! Bueno Hay otro escondite Que es en la parte Del tercer piso Donde nos podemos esconder Vamos a intentar ese primero Porque no me deja esconderme aquí Así que vamos a ver Ok ¡A correr! ¡Rápido, rápido! Pero es que soy lento Y ese tipo Es como Flash O lo que le sigue de Flash Vamos a ver ¿Dónde está el escondite? ¡Aquí está! Necesito esconderme Antes de que ese tipo llegue Ok ¡Escóndete! Aquí no me va a encontrar el tipo ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No me va a encontrar! ¡No me va a encontrar! ¡No me va a hacer nada! ¡Eso! ¡No me puedes hacer nada! ¡Inténtalo! ¡Inténtalo! ¡Nada más! Ok Y esto Yandere Mira nada más ¡Qué bien proporcionado estás! ¡Tipo! Te estoy viendo Todo Pues todo Ok Me voy a teletransportar de aquí Entonces Me voy al 6 Vamos acá ¡Eh! ¡Eh! ¡Epa! ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no me puedo mover? ¡Coño! ¡Levántate Yandere! ¡Mierda! Ok Este Aquí dice Stop hitting ¡No! ¡Joder! ¿Por qué me pasan estos bugs a mí? Ahora estoy En una parte Medio suicida Aquí me detiene Pues realmente Realmente nada me detiene Estoy Levitando Pero no me puedo mover Z9 Ok A ver Ya llegué Muy bien Pero no me puedo mover ¡Joder! ¡Muévete! ¡Dios! ¡Ahí viene el tipo! ¡Ahí viene el tipo! ¡Ahí viene el tipo! ¡Ja! ¿Qué es esto? ¡Ja! ¿Contra qué está peleando? ¡No! ¡No! ¡Tengo que ganarle! ¡Tengo que ganarle! ¡Joder! ¿Eh? ¡Ah! Al coño con los bugs Los bugs me persiguen A donde quiera El stop todavía no funciona Mierda No me puedo mover No, no me puedo mover Segundo intento De escondernos en los matorrales A ver si sí me dejan En la jardinera O como se llame Pásenle Pásenle Aquí estás Ok ¡Corre! ¡Muy bien! No sé si me persiguieron Ahorita lo voy a ver Pero es que Tengo que correr De lo más rápido Ok ¿Por dónde va a salir? Ese es el dilema Es que corren rápido ¿Eh? No, no me puedo ¿Sí me había un primer lugar? Yo creo que sí Ok Ya viene la maestra ¡Vamos! ¡Corre! 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 Tengo que ir a los matorrales Directamente ¡Ay! ¡Mierda! Salí en un lugar Donde no debía ¡Joder! Ahora la maestra No sé por dónde me va a salir Me voy al nueve otra vez Aquí la espero maestra ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde coño Está la maestra? ¿Tú qué me ves Midori? ¿En serio? ¿No la puedo matar? No, no la puedo matar No sé por qué Ya no puedo matar Ahora a Midori Midori Gurin Y ella no reacciona ¡Ahí viene la maestra! ¡Siete! ¡Ay! ¡Mierda! ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¿Por qué los bugs me persiguen? La tercera es la vencida Este tercer intento Tiene que resultar Me tengo que esconder En las hierbitas A ver qué pasa ¡Ah! Muy bien Corre Espérate, 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 espérate Ahí viene Muy bien ¡Correle! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ok, voy a aparecer Del lado De atrás de la fuente Entonces tengo que correr Hacia atrás Ok, ok, ok Ya planeé mi ruta de escape Para llegar rápido A los matorrales ¿Dónde estará la maestra? Es que corre bien rápido Pero la maestra Corre más lento Que el tipo Que el karateka Ese sí ¡Dios! ¡Qué temor! ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¡Coño de la maestra! Sí que se tarda, ¿eh? La maestra En serio A lo mejor no sabe Dónde estoy Como me teletransporté Estilo Goku La maestra De estar asombrada De mi gran poder Vamos a reírnos un rato En lo que llega la maestra Ok No va a llegar la maestra ¡Vámonos! De inmediato ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Yandere! Te tienes que esconder La maestra Te perdió de vista ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! Pero sí alcanzo a llegar Sí alcanzo a llegar ¡Corre, corre! Están los maleantes ¡Uy, cuidado! No se me echen encima ¡Llego! ¡Sí, llego! ¡Sí, llego! ¡No, no, no! ¡No! ¡Llega, llega, llega! ¡No! ¡Joder! Bueno, Coffees Definitivamente no creo Que se pueda esconder En los matorrales No creo que pase nada Así que Vamos a tratar De matar a la maestra Obviamente Si yo le hago Con una espada O algo así Ella Pues me va a humillar Así que vamos a utilizar El modo sirno Y vamos a darle su A enfriarlo un poquito Muy bien Sí, sí se puede matar A la maestra Perfecto También la podemos arrastrar Muy bien Ok Y yo supongo Que si la Descuartizo Lo único que va a suceder Es que Se transforme en estudiante Como ha pasado O el bug de las cabezas No sé qué suceda Creo que el bug de las cabezas Ya ni siquiera está Así que vamos a ver Vamos a descuartizar A la maestra A ver Ok A ellos les vale madres Que haya una maestra Muerta Descuartizo Muy duro Muy bien Veamos Qué pasará Qué pasará Qué pasará Qué pasará Perfecto Sí Cuerpo de estudiante Ya me lo suponía yo Y la cabeza Y la cabeza de la maestra Muy bien Con todo Y silbato El silbato Se quedó como Como poseído Está levitando Frente a la maestra Muy bien hecho Muy bien hecho Miren la cara De felicidad De Sirno Por tener la cabeza De la maestra Dios Nunca había visto a Yandere Con esta cara De felicidad Ok Así se ve Más pro Muy bien hecho Senpai Mira Te traje la cabeza De la maestra Ya se ve genial Ese senpai Me encanta No le gustó La cabeza De la maestra Le han agregado Estos cartelitos De los clubs Ahí estamos viendo El club de cocina El club de teatro El club de ocultismo Se ve bastante genial La imagen El club de arte El de la guitarra Bueno El de música Vamos a ver El de karate Ese se ve medio chafa El de fotografía El arma tu propio robot O sea El de club de sensas Este está medio chafa También El de a correr Y bueno El del club de deportes Este nadie le interesa Y el club de videojuegos Este está muy bien Me pregunto Si estos monos Que salen Este Los personajes Que salen aquí Saldrán En futuras actualizaciones No lo sé Así que bueno Me han dicho Bueno No me han dicho Lo leí en el post De Yandere Que al parecer Ahora Senpai reacciona Cuando nosotros Tomamos fotos A las bragas Vamos a ver Si esto es cierto Ok Vamos a ver Tum Foto Ok No va Senpai reaccionando Esperemos este Que vean que Que estoy aquí Al ataque Senpai Reacciona No Senpai no está Haciendo Ni diciendo Nada Senpai Hombre Como Como dejas Que tome fotos A las bragas Por favor Senpai Mira Senpai Senpai Pero estás viendo Que estoy con la Cocona aquí Senpai Por favor Obsérvame Ok Vamos a ver Aquí estoy Delante de Senpai Ah Senpai No me dejó Oye Senpai Pero espérate A ver Senpai Obsérvame Senpai Nada Senpai Senpai es un Vale Madres Como siempre Ni así Me pela El canijo Vamos a tomarle Una foto Al paquete De Senpai Si es que me deja A ver Senpai Déjame tomarte Una foto En el paquete No puedo Siquiera Bueno Muy bien Ok Esto no estaba Creo Es la sala De los maestros Quiero creer Si Bueno Esto no estaba Y que es esto Una hoja Unswear Unas hojas De respuestas Pero bueno Ya veo que no pasó Nada al agarrar Estas hojas De respuestas Quien sabe Esta sigue Pareciendo un objeto Inmortal Así que Nos vale un poco Ok Creo que ese extinguidor Ya estaba Creo que si le agregaron Extinguidores A cada lado Esto es nuevo Esto definitivamente Es nuevo Parece una Lo que es la biblioteca De la escuela Ok Muy bien Yandere Dev Estás haciendo salas Inútiles Pero las estás haciendo Muy bien hecho Oh miren Esto ya estaba Yandere Chan Sufrió bullying Y la tienen encerrada En un casillero Aquí Sáquenme Por favor Por favor Sáquenme Ok Oh ok Eh Ahorita Le acabo de pasar La hoja de respuestas Aquí hay Info Chan Por debajo de la puerta Y me acaba de pasar algo Pico Ships Ok Quien sabe que me dio Ok Que sera esto Vamos a ver Que puedo hacer Con estas nuevas cosas Que me dio Quizás tenga que regresar Ok Y ahora pongo esto aquí Y listo No se que hice con esto Creo que Que eran las respuestas De algo Pero no se que logré Con esto Ok Para algo ha de servir esto Como dijo Yandere Dev No todo esta habilitado Pero esto se me hace extraño Y bueno Confis Espero les haya gustado Mucho el video En un momento mas O el dia de mañana Estare subiendo el video De QDR Simulator Que fue el video Eh La aplicación Que subio Yandere Dev Para este día Primero de abril Día de los santos inocentes Para ver que cositas Trae este Este pequeño jueguito Quiero también aprovechar Y mandar saludos Para Víctor Rodríguez Nadia Salmerón También un saludo Jimico Yvette García Nuevamente te mando Un gran saludo Brisa del Carmen Te mando un gran saludo Y Yandere Chan Muchas gracias a todos Por compartir Les mando saludos a todos Ya saben Si el video les gustó Pulgar arriba Comentarios Suscribirse Todas las redes sociales Y todo lo que ustedes ya saben Y nos sintonizamos Luego